Hola, hola, ¿cómo están? Este, un video muy, muy, muy rápido. Son las, por acá son las cinco de la mañana, cinco y media. Este, me levanté temprano para ver lo del pase y ver el inicio de la temporada. El pase vale mucho la pena. Como pueden ver, hay muchísimas cajas que abrir. Yo ya lo tengo. Yo tengo ahorita para comprar, para abrir todas estas cajas. Lo que yo ayer les decía, vienen megaboxes, vienen cajas de las big boxes y vienen de las boom boxes. Entonces, vamos a empezar a abrir ahorita todas las que nos salen, a ver qué tanto vamos a poder abrir. Y ya tenemos entonces también el Tank Hunter. Vamos a seguir aquí abriendo todas las cajas que podamos. Ahí está ya nuestro Tank Hunter, ya lo traemos. Y también aquí en el pase vienen cajas premium y viene también el Baby Boom. Hay que ver si nos llega a salir el Baby Boom o cómo está en donde, aquí está ya el Baby Boom. Entonces ya lo traemos, ya tenemos el Baby Boom, ya tenemos el Tank Hunter, una caja premium. Vamos a ver qué nos sale. Más para las azucar, eso es bueno, porque la azúcar la quiero subir al máximo, la quiero llevar al 11. Algo de monedas, grande. Sí tiene, en mi opinión, sí tiene valor, sí vale bastante. Nos salió ahí para el láser. El láser funciona muy bien, ahorita estuve jugando con varias gentes. El láser funciona excelentemente bien. Bien, ya lo vamos a poder subir. Ahora vuelve a pasar lo mismo, bustea todo, te lo lleva al nivel más alto que tienes de tu cuartel general. Entonces ahorita yo ya tengo todas las tropas, cuando menos al nivel del cuartel, que es lo que tenemos ahorita, que es cuartel 9. Ok, para el busto otra vez, para el busto, ese también está muy bueno, ahorita estoy jugando con alguien que lo puso. Nada más hay que mantenerse dentro del rango para poder estar ahí con él. Ahora, si se dan cuenta, son 36 cajas las que vienen en el pase. Después las cajas las vamos a obtener a través de las estrellas que vamos ganando. Ok, el triciclo. El sniper, miren, el sniper es una tropa que yo la verdad la he dejado y no la he abierto. Y aquí viene lo que yo quería ver desde el principio. ¿Se acuerdan que la temporada pasada las cajas extras costaban 60 gemas? Ahora nos van a costar 100 gemas las cajas extras si queremos adelantar. Entonces aquí si queremos adelantar al nivel 12 o al tir 12 del pase, vamos a tener que pagar 100 gemas. Pero aquí la cosa va a hacer que todos vamos a poder, los que compren el pase y los que no compren el pase, vamos a poder llegar sin ningún problema a... Aquí miren, fíjense, son 50... ¿Cuántas cajas son? Son 70 cajas otra vez de las normales y 71 de las del pase boom o del beach pass ahora. Y vienen algunas del quick draw, viene una premium más. Y como les decía, ya cuestan 60, ya en lugar de costar 60, cuestan ahora 100 gemas. Entonces está bastante interesante ahorita. Yo traigo ahorita 26 estrellas de las 36 que necesito para abrir el siguiente nivel. Pero bueno, en mi opinión, en mi opinión, sí tiene mucho valor el... ¿Cómo se llama? El nuevo pase. Paten de disfrutarlo. Ya tenemos aquí, fíjense, 5 tropas nuevas. Vamos a ver. Ya tenemos todas las tropas, ya tenemos todo, ya estamos completos, ya tenemos todas las tropas del juego. Vamos a ponerlas por... Por... Por cuartel general. Ya están todas. Ya cumplimos, ya tenemos todas las tropas, ya tenemos todo. Ya nada más el chiste es empezarlas a subir de nivel. Pero bueno, los dejo. Un video muy rápido del día de hoy. Feliz inicio de la temporada. Que estén muy bien. Chao. Luego.